Grupo Cero Televisión Bienvenidos a otra edición más del programa Tu Salud Cuenta Hoy tenemos otra vez con nosotros al doctor Sergio Mejía que es cardiólogo integrativo y el motivo de haberle invitado hoy es para que nos hable un poquito de un congreso que va a realizar sobre cardiología holística y bueno, para que nos cuente un poquito y el que esté interesado pueda inscribirse en el congreso que además es gratuito, ¿verdad Sergio? Sí, correcto Bien, cuéntanos un poco cómo surge la idea hacer un congreso de cardiología holística y háblanos un poquito de qué temas se van a tratar Bueno, surge la idea de este año en que estamos viendo que nos tenemos que aprender a comunicar por pantalla y después de un pequeño piscinazo de hacer a un lado vergüenzas y demás dices, bueno pues es una oportunidad de oro realmente es una oportunidad brillante para ponerme yo a hablar desde mi despachito en mi casa a todo el mundo y a todo aquel que me quiera oír ¿Y qué quiero contar de ello a la gente? Porque realmente no es un congreso médico son unas jornadas abiertas al público en general que hombre, tienen algunos ponentes que entran en detalles académicos que son necesarios y entiendes que el público en general pues tiene diversos niveles de formación y esto es bueno que se entienda Entonces, un día se cruzó la idea porque Julia Fadlala que es la organizadora de unas jornadas que se llaman Mejor Sano y Feliz que se hicieron los tres años anteriores una vez por año con personal del mundo de la medicina integrativa ella estaba como promoviendo ese formato yo me enganché encontré patrocinador y a lo largo de todo el verano pues he estado haciendo las entrevistas pregrabadas para que luego se pudiera dar este formato La idea es abrir una puerta desde mi especialidad, la cardiología a lo que es el mundo de lo integrativo Tú sabes que cuando uno está especializado en algo y se mete a lo integrativo se ve obligado a desespecializarse parte de ser integrativo es eso que un cardiólogo tiene que saber de microbiota intestinal de ácidos grasos, de ortomolecular de todo para poder entrar en esto y claro es un poco comentarle a la gente cuál ha sido mi proceso e intentar invitar a aquellos que han participado en ese proceso por ejemplo cuando yo he hecho la pequeña formación o la introducción a lo que es la terapia neural lo hice con David Viñas que es un experto le he invitado a participar y tenemos una charla con David Viñas que es un experto a nivel internacional de lo que es la terapia neural una terapia fantástica ozonoterapia te hubiera invitado a ti pero se ha metido en el camino tu maestra y entonces claro tú serás la próxima pero claro Adriana Schwarz hablando de la ozonoterapia y los enfermeros de SESMI abren las jornadas porque como estamos en el año internacional de la enfermería he dicho vamos a hacer un espacio para que Neus, Esmel, Pedro y Beatriz Daza nos hablen de cómo hacen ellos la enfermería integrativa que es apasionante o sea tenéis que ver las entrevistas porque cuentan un montón de cosas que son muy edificantes y que ojalá todos los enfermeros todos los sanitarios se metieran en este camino entonces es un poco esa la idea seis días que son veinti al final han quedado veintitrés ponentes son entre tres y cuatro entrevistas barra ponencias por día se empiezan a transmitir a las cinco de la tarde hora española y están disponibles durante veinticuatro horas o sea que tú ¿cuándo comienza Sergio? ¿cuándo comienza esto? el veinte empezaron el veinte de martes ¿en vez? sí o sea que el que llegue hoy al programa pues ya llegan más o menos a la mitad pero la ventaja es que luego se puede adquirir el paquete del congreso completo de todas las charlas para verlas a posteriori ¿y cómo hace la gente para inscribirse? ¿va a tu página de facebook? ¿dónde pueden inscribirse? ¿pone cardiología holística en internet dice el congreso? ¿cómo lo hacen? no hay una página que es www.jornadascardiologiaholistica.com esa es la página de las jornadas y ahí pones tu dirección de email pones tu nombre y ya te llega a tu email una información con todas las instrucciones y cada día irá llegando la información de las ponencias de ese día concretamente y también se abre la posibilidad de que el que quiera comprar el paquete es barato son cuarenta y tantos euros el paquete completo para que luego el que no llegue o el que quiera verlo todo y tenerlo guardado pues lo pueda tener a mano después de la jornada muy bien ¿y qué le puede aportar por ejemplo a un cardiólogo ver estas jornadas? ¿de qué crees que se sorprendería? pues lo que dice este mismo cardiólogo es un mundo cuando yo entré en esto la primera vez que yo lo he contado a lo mejor en otra entrevista de que yo empecé aquí por algún asuntillo familiar y también por preguntarme qué le pasaba al fumador por qué al fumador se le tapaban las arterias me encontré con que son metales pesados no era la nicotina es un metal pesado por ahí se abrió una puerta y entonces eso llevó a la medicina ortomolecular y luego empecé a ver que había pacientes descontentos tomando medicamentos y conocí a una naturópata que es digamos la primera pieza de este camino que me dijo este camino no tiene regreso si te metes en esto de la medicina integrativa ya verás que es un camino muy ancho muy carretero muy cómodo te va a hacer sentido otra vez que descubres que tienes cosas nuevas no es que no las tuviera en el otro lado sino que aquí era como una visión mucho más complementaria mucho más enriquecedora porque estudiar pues yo que sé medicina china ayurveda medicinas energéticas que te hablen de acupuntura y que no te suene a chino sino que puedas más o menos entender aquello es muy enriquecedor cualquier cardiólogo yo le animo de hecho hace poco me llegó un email de un cardiólogo intervencionista de Chile que quiere formarse en medicina integrativa genial bueno va calando un poquito el paradigma de la medicina integrativa muy bien y por ejemplo has dicho que vas a trabajar desde la acupuntura o sea que especialidades o que digamos subespecialidades dentro de la medicina integrativa o que campos dentro de la medicina integrativa se van a tocar la terapia neural nos has dicho se va a hablar de enfermedad integrativa que más nos vais a contar pues mira tenemos a Juan Carlos Durán que es cirujano vascular de Canarias y él va a hablar de terapias mente-cuerpo básicamente los beneficios de la meditación es uno de los campos que él más maneja y entonces nos va a contar la evidencia científica de eso ya sacamos un poco la meditación del budismo o de las posibles religiones y se empieza a ver los efectos orgánicos que tiene ese tipo de lo que llamamos terapias mente-cuerpo Pepe Rodríguez que es un médico integrativo de muchísima experiencia de Murcia abordará el tema de la quelación de metales pesados la ozonoterapia desde un punto de vista más práctico así como hay algunos que lo van a decir más teórico este es un ejemplo práctico de cómo un médico integrativo puede llevar todas estas técnicas a la práctica o sanoterapia terapia neuronal que la acción de metales pesados en su práctica diaria y él nos lo cuenta Juan Francisco Ballesteros que es kinesiólogo nos va a explicar a fondo lo que es la kinesiología una técnica de diagnóstico individual precioso María Jesús Núñez habla de la prescripción del ejercicio físico ella está en Madrid y es una experta especializada especialista en medicina del deporte y se dedica en su charla a contarnos cómo han cambiado las cosas los médicos prescribimos aún paseitos de una hora por terreno llano todavía estamos que si el hipertenso no puede hacer pesas no puede hacer ejercicio isométrico y resulta que eso ha cambiado la última década la prescripción del ejercicio va cambiando está Chevy Verdaguet que nos hablará de el intestino el intestino como factor de riesgo cardiovascular y más cositas y todos estos temas dirigidos siempre a la cardiología todo lo que nos has hablado el ejercicio físico todo eso todos orientados a patología cardiológica o a salud cardiológica más bien no necesariamente es decir se parte un poco del entorno cardiológico que es el mío pero luego cada uno va desarrollando su campo por ejemplo a la terapia neural acabas hablando del sistema nervioso autónomo y de cómo eso regula todo al fomentar el parasimpático pues estás regulando la inflamación a cualquier nivel entonces sí depende un poco de la charla y depende un poco del ponente pero es bastante amplio y sobre todo hemos intentado que sea para que sea más divulgativo no muy académico sino que sea divulgativo para público general bueno bueno la verdad es que la población general cada vez está más interesada también en otras maneras de pensar la enfermedad y la salud sobre todo la salud intentar prevenir más que tener que curar después la medicina integrativa tiene mucho de medicina preventiva ¿verdad? sí sí yo creo que venimos no sé si es un mito o es verdad lo que cuentan que al médico chino en la antigüedad le pagaban por mantener a la población sana que si alguien caía enfermo pues le bajaban el sueldo o le echaban es un poco ese cambio al que queremos volver y yo pienso que con lo que está ocurriendo tal como estamos viendo los sistemas sanitarios ahora mismo esto ya se está haciendo una realidad ya a lo mejor no es una elección sino que necesariamente te vas a ver obligado oye es mejor ahora mismo no enfermarse porque tal y como están los servicios de salud el que está enfermo se está viendo en serios aprietos para llegar a su médico de cabecera o a su atención pública esto puede ser una sacudida para mucha gente digo tengo que ponerme a dieta tengo que dejar de comer basura voy a controlar el estrés porque si no no va a haber un servicio ya como lo había en las últimas décadas tal como lo hemos conocido sí lo que pasa es que a veces hay que volver a plantearse que es cuidarse porque nos han metido en la cabeza tantas cosas que de una manera de cuidarse que lo hemos visto que eran también concepciones erróneas toma mucha leche para tener más calcio que también aprender a cuidarse es una cosa compleja los pacientes de integrativas son muy estudiosos normalmente son muy lectores y investigan y descubrimiento yo creo que este congreso le va a gustar mucho a la gente que lo pueda ver es un formato que además supongo que aunque sea divulgativo cualquier profesional también puede aprender aprender de ello también para profesionales puede ser muy interesante sí yo pienso que los profesionales cuando estamos entrando en este mundo tenemos que entrar en plan básico muy básico en plan paciente casi porque se te plantean temas que si de entrada quieres ir a entender esto los conocimientos normales de la medicina no te los dan hay una pregunta que yo le he hecho a todos los ponentes en plan sorpresa al final de la entrevista a cada uno porque no se la esperaban y tengo yo creo que es un mensaje muy bonito 23 expertos de medicina integrativa a los que yo les pregunto les hago la siguiente pregunta el marco es que estamos en los años 20 del siglo XXI somos el comienzo del siglo y hay gente joven que está viniendo a este mundo y que se está encontrando este mundo que tenemos ¿cuál sería el consejo que tú le das a alguien que quiere vivir una vida larga plena y ojalá sin enfermarse? y te encuentras todo tipo de recomendaciones casi todas tienen que ver con el estilo de vida con el ser feliz con el evitar el estrés con hacerlo o sea te das cuenta de que esta pregunta remueve lo más profundo de la gente y todos absolutamente todos sin excepción si la memoria no me falla han hablado de la nutrición todos es decir cuidado con la comida cuidado con lo que te metes entre pecho y espalda porque eso es fundamental para que tu cuerpo esté bien eso es muy bien pues nada Sergio un placer volvemos a repetir si quieres la web de las jornadas para que la gente pueda acceder ¿quieres repetirla? www.jornadascardiologiaholistica.com sin acentos jornadascardiologiaholistica todojunto.com vale te puedo hacer yo una pregunta ahora final también que si pudieras en un par de frases lo primero que se te ocurra ¿qué has aprendido tú haciendo las entrevistas? ¿qué rescataría? a mí personalmente me ha afianzado es decir el cambio este que he hecho me gusta me gusta seguir aprendiendo porque cada vez puedes aprender más y segundo como persona también que merece la pena cuidarse que merece la pena no dejarse llevar por antojitos compensa eso que llamamos dieta compensa muchísimo tener un cuidado en la nutrición y tercero el estrés compensa muchísimo evitarlo también son como tres tres factores que me quedaría yo en esas dos frases como conclusión de las jornadas vale claro entonces es también es interesante porque es poner más peso en el paciente ¿no? todo lo que me has contestado es poner un poquito más de peso en el paciente más responsabilidad más participación en su salud ¿no? en la producción de su salud y yo creo que eso es una de las cosas más importantes de la medicina integrativa la implicación del paciente ¿no? en su salud sí es un poco ese cambio de lo que es la medicina normal que yo aprendí yo soy aquí el experto y usted se toma lo que yo le diga porque yo soy el experto a convertirte simplemente en un acompañante ¿qué puedo hacer por usted? usted que entiende de lo que es salud qué expectativas tiene yo le puedo aportar aquí un montón de cositas sin ánimo de convencerle pero al final la responsabilidad querido paciente es suya muy bien habláis algo de COVID ya que está todo el mundo hablando de COVID y además tiene bastante afectación cardiológica ¿no? pericarditis miocarditis bueno no hay ninguna hay alguna hay alguna mención al tema COVID en la charla con Adriana de ozonoterapia por el protocolo que hicimos por aquello y porque ella es una expertísima en el tema de enfermedades virales pero no precisamente el objetivo de las jornadas era intentar pasar página es decir estamos todavía en medio del asunto pero aprovechar el tiempo que vamos a estar en casa para que esto llegue a las personas por otra vía no seguir con el monotema del COVID que hay muchísima información Congreso COVID Free entonces muy bien pues un abrazo muy fuerte Sergio te llamaremos para que nos hables para que nos cuentes otras cositas otro día en el programa de acuerdo muchísimas gracias gracias os invito a todos los espectadores a continuar viendo los programas este jueves un abrazo a todos muchas gracias Sergio un abrazo para ti esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org